El management no es para todo el mundo. No hay que forzar a que la gente siempre crezca. Tenemos que centrarnos no solamente en lo que hacemos, sino en qué impacto va a tener. Nosotros tenemos que elegir qué batallas queremos hacer. Sí que me gustaría que andáramos, o bueno, que por lo menos pusiéramos los pilares en esos distintos roles de los que hablabas, porque sí que es verdad que cada vez van surgiendo nuevos nombres que tampoco nos quedan demasiado claros cuáles son sus responsabilidades. Y estaría bien hacer así un pequeño repaso, ¿no? Quizá lo de junior, intermediate y senior más o menos entendemos, aunque luego cada empresa un poco barema ahí, pero luego sí que hay otros tipos de roles que están surgiendo, sobre todo ya en empresas más grandes. Y tú ahí, como tienes bastante experiencia, pues cuéntanos un poco. Vale, sí, además. Y me gusta mucho que nazcan este tipo de roles, porque antes, y digo antes, tal vez, estamos hablando de hace unos pocos años atrás, cuando llegabas al nivel de senior. Bueno, primero hay una cosa que también es importante destacar, que es lo que se llama el intermediate level. Intermediate level es, porque siempre hablamos de crecer en tu carrera profesional y demás, pero hay que tener en cuenta una cosa, que no hay que esforzar a que la gente siempre crezca. Es decir, creo que tenemos que empezar también a normalizar el que la gente se quiera quedar en un puesto, y porque gana lo suficiente como para vivir tranquilo, sin ningún tipo de problemas, y cuando vos vayas más escalando en el senior kit, vos vas a tener un scope mucho más grande que trabajar, lo cual te conlleva muchos más problemas, muchos más dolores de cabeza, muchas más cosas que también no querés, o muchas más reuniones que no te interesan. A ti también lo único que te interesa es llegar, hacer mi tarea y ya está. Tenemos que normalizar que no siempre quieres crecer. Lo que yo creo que es sano es llegar a un intermediate level, que dependiendo de la empresa y dependiendo del sector, será uno u otro. Por ejemplo, las FANG, las conocidas como Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y demás, suele ser senior. Si senior es como el intermediate level, si vos querés, como que la empresa, si estás ahí, perfecto, te puedes querer ir a tu vida. Seguramente si vos sos junior, la empresa esperará que vos sigas creciendo hasta llegar a senior. Habrá otras empresas que no, habrá otras empresas que el intermediate level es el software engineer. Vos entras como junior, pasas del software engineer y ya después el senior es como para crecer como un siguiente puesto. Entonces, simplemente tienes que entender un poco hasta dónde querés involucrarte en todo. ¿Y desde qué pasaba? Hasta hace unos años, vos entrabas a entry level, pasabas a intermediate, senior, y a partir de ahí, si querías seguir creciendo, más que creciendo, si querías ganar más pasta, tenías que empezar a decir sí en management. Y claro, el management no es para todo el mundo. Claro. Porque la frase esta que se suele decir mucho, creo que muchas veces por forzar a crecer a una persona a la parte de management, estás perdiendo a un buen ingeniero para ganar un mal manager. Porque son skills completamente distintas, son complementarias, pero son distintas. En la parte de management, tenés que preocuparte mucho para las personas, por las carreras, por intentar tener una visión un poco más grande del equipo, pero no tanto en la parte técnica. Entonces, claro, si a ti esas habilidades sociales no te gustan, o no son las que más te llenen, pues tal vez no vas a ser un buen manager, porque no vas a estar preocupándote por las personas o para intentar que el equipo sea lo más equipo posible, que se estén en un equipo de entrenamiento. Entonces, desde hace unos años se está dando la oportunidad, se están creando nuevos roles para que las personas puedan seguir creciendo, pero siempre en un perfil técnico, en un track que sea puramente técnico. Entonces, ahora hay principalmente dos, tres, cuatro roles nuevos que están saliendo, que es el de Staff Engineer, Principal Engineer, Distinguished Engineer y Technical Fellow, ponele, que dependiendo de la complejidad y la generarquía que tenga la empresa, pues tendrá uno, dos, tres o los cuatro niveles o incluso alguno más que pueda existir por ahí. Pero son roles que son puramente técnicos, que no tienen reportes directos, es decir, nadie les reporta a ellos directamente de cómo es el progreso ni nada, pero sí que amplían un poco esas responsabilidades que uno tiene a nivel técnico. Es decir, roles, y ahora vamos a hablar de los cuatro roles en general, cada uno de ellos, pues dependiendo de cuándo más arriba estés, pues más amplio será y mayor el impacto en no solamente tu equipo, sino en más equipos, ponele. Si vos sos una persona senior, pues todas las cosas que vos hagas, todas tus propuestas, esperamos que tenga un impacto dentro de tu equipo. Si llegamos a un nivel de staff, seguramente todas tus propuestas o todas las soluciones que vos vayas implantando deberían tener un impacto a nivel de plataforma. Alguien de principal, o sea, a nivel de tu pilar de la empresa. Alguien distinguished, pues ya tendría que ser cross pilares y demás. Bueno, que esto dependerá un poco de las empresas y demás, pero simplemente para que sepamos que más o menos es el mismo trabajo, pero con mayor alcance. Entonces, en este tipo de roles es importante, para mí hay cuatro cosas que son importantes. Uno es que hay que tener mucho foco en el impacto, es decir, tenemos que centrarnos no solamente en lo que hacemos, sino en qué impacto va a tener. Nosotros tenemos que elegir qué batallas queremos hacer. Muchas veces nos dejamos guiar un poco por nuestros sentimientos y aquí ya no, aquí hay que pensar un poco más en qué impacto va a tener. si se soluciona este bug, pues tal vez voy a impactar que 200.000 personas ahora no tengan problemas para comprar. Bueno, pues eso sí le tiene un impacto. Entonces, hay que estar midiéndolo y eso es otro consejito que yo intento siempre darle a todo el mundo y es que empiecen a practicar esto, que es que es muy difícil medir, es muy difícil ser capaces de valorar el impacto de las cosas. Entonces, cuanto antes lo empieces a hacer en tu carrera, mejor. es decir, vale, acabo de cambiar los charts a la hora de ejecutar test y ahora en vez de ejecutarse en un solo chart se ejecutan en tres, por lo cual debería reducirse en los tiempos. Vale, perfecto, eso es una tarea que está genial, pero mirenlas, ponme métricas, es decir, miren el impacto. ¿Para qué sirve esto? Ponme el impacto. El tiempo de dinero me está ahorrando. A eso voy, es decir, todos sabemos que eso seguramente va a mejorar los tiempos, pero tenemos que dejar y alejarnos de los sentimientos y acercarnos a los datos. Entonces, esto es, vale, si pasamos de un chart a tres, hemos reducido un 15% de los tiempos de ejecución de test, eso significa que ahora, no sé, imagínate que ocurremos los test 15 veces por día. Vale, si ese 10% equivale a 15 minutos por 15 veces, pues al final estamos hablando, pues yo qué sé, de 200 minutos. Entonces, ¿eso cuánto tiempo es? Pues eso es un día entero o dos días o lo que sea de ingenieros, ¿no? Pues eso ya es un número. Claro. ese impacto, entonces eso te va a enseñar o te va a ayudar a decir, vale, pues esto ha tenido más sentido que hacer otra cosa, porque tal vez otra cosa, lo único que decías, te cambiaba, te mejoraba en 100 minutos en vez de 200. Entonces, vos tienes que ser capaz de definir cuál es el impacto de las cosas que van a hacer. Eso es una de las cosas que yo creo que tenemos que enfocar en este tipo de perfiles. Otro es que es importante que darse cuenta que son roles de liderazgo. Aunque no quieras, es un rol de liderazgo. Es decir, que aunque vos no quieras, la gente espera de este rol que vos tomes la iniciativa. Que si vos estás en una reunión y vos estás diciendo, uff, pues alguien tendría que tomar alguna acción sobre esto que estamos hablando, lo más probable es que vos seas que tengas que tomar esa acción. Si algo tiene que pasar, vos es el que tiene que moverlo. Si estás en una reunión y alguien dice, uff, no sé cuánta gente está aceptando o rechazando los permisos de geoposicionamiento. Vale, pues dependiendo de este dato, pues tal vez en el próximo sprint tenemos que centrarnos en mejorar estas métricas. Vale, pues eso es algo que está pasando ahí. Y vos estás pensando, ¿alguien tiene que dar esos datos? Pues es tu responsabilidad. Vos tenés que ir, buscar esos datos y apoyar una opción o la otra. Entonces, esos son que tienes que tomar muchas más cartas en el asunto, tienes que levantar la mano, tienes que ir haciendo cosas. Después, a nivel técnico, a nivel técnico, yo creo que incluso cuanto más arriba va yendo, menos vas programando. No porque no tengas la capacidad, porque tienes que tener la capacidad de programar y obviamente tu experiencia y tu expertise cada vez va a ser mayor. Lo que pasa que si tenemos que definir cómo gastamos mejor el tiempo, seguramente sea mucho menos eficiente a nivel monetario que estés programando a que estés diseñando. Entonces, por eso, muchos de estos roles tal vez lo que sirven o como se suelen utilizar es para arrancar proyectos, para empezar y definir, por ejemplo, tenemos que meter una nueva feature que es muy compleja porque tienen que tocar tres o cuatro equipos y cambiar cosas. Vale, pues hay algunos de estos roles que son los que se van a encargar de ir a analizar, crear un poco cómo hacer la estrategia de trabajo, crear un documento, que eso se señala un montón. Todos estos roles escriben un montón de documentación que es súper aburrida, pero alguien tiene que hacerlo. Y entonces lo definís. Una vez que empezás a programar un poquitito, más en menos que ves que esto tiene sentido, pues seguramente lo ideal sería que ya otro equipo sea que se encargue de llevarlo a cabo. Entonces, son esos roles un poco más estratégicos que tal vez tienen que adelantarse a los problemas en lugar de reaccionar ante ellos. Nosotros por lo menos, también esto depende de la empresa porque hay muchas empresas que a pesar de que no tengan estos roles definidos, el señor es que se encarga de resolver estos dos problemas. Lo que pasa es que cuanto más vas escalando en la empresa, pues tal vez puedes tener un poco más compartimentado todo... Más especialización, ¿no? Más especialización, exacto. Entonces, estos perfiles un poco más de estrategia de mirar, el año que viene vamos a centrarnos en abrir un nuevo mercado. Y entonces, vale, parte de tu responsabilidad es decir, vale, ¿cómo es ese mercado? ¿Cuál es mi producto? Mi producto es una aplicación móvil, vale. ¿Ese mercado qué es? Es un mercado que está en Asia o en India, vale, en India y tienes que empezar a mirar y decir, vale, en India una aplicación móvil ¿qué tipo de dispositivos tienen? Vale, no hay tantos dispositivos de alta gama como en España por decirlo de alguna forma. Vale, pues nosotros tenemos que adaptar nuestra aplicación a eso. Tal vez estamos haciendo un montón, no estamos siendo conscientes o siendo muy críticos a la hora de definir la performance de tu aplicación pero si vas a entrar en un mercado que tiene dispositivos de gama baja o tal vez sí que te importa mucho eso o intentar reducir los costes de transmisión de datos o tal vez si te vas a trabajar yo qué sé vas a hacer una aplicación que gestione eventos para los creadores de esos eventos sabes que esas personas pueden estar dentro de salas que no tengan buena conexión a internet entonces tenés que preparar tu aplicación para que cuando llegue ese momento no te coma no sea un problema entonces tenés que adelantar de ese tipo de cosas y por último pero no por lo menos importante también es la parte de ayudar a hacer un level up de todos tus compañeros y eso tal vez a veces es un poco complejo o difícil si no hacer lo que hacíamos antes de matar tu huevo de ir matando a poquito ese ego que tenés porque yo creo que gran parte de lo que estamos en este sector y más de lo que estamos en la parte de frontend en mobile y demás nos gusta mucho lo que hacemos porque vemos resultados como súper inmediatos en mobile más porque encima lo ves y lo ves en la mano directamente y eso nos llena de ego nos infla el pecho pero claro normalmente o muchas veces lo que tenemos que hacer desde este tipo de roles es dar oportunidades a otra gente que lo hagas vos significa que le estás quitando la posibilidad a otra persona de que lo haga entonces vos tienes que ser de esos promotores de una persona que tal vez no está teniendo las oportunidades que tenga vos buscarle esas oportunidades ayudarle a que salga ayudarle a que participe en cosas ayudarle a que o promoverle motivarle a que lidere proyectos intentar darle un poco de feedback ayudar a darle un poco de mentorship de cómo puede lidiar esos proyectos es en plan mira yo veo que está llevando muy bien este proyecto pero creo que lo que necesito es que también hagas push en otra plataforma y no te quedes solamente en tu parte de Android que lo estás gestionando súper bien sino también pregunte a la gente de otra plataforma cómo van qué necesitan si están bloqueados si no están bloqueados y demás y siguiendo por lo mismo para ayudar a que la gente crezca hay otras cosas que es el sponsorship el sponsorship todo el mundo conoce lo que es el mentorship que es el mentorship puede ir tomar un café con alguien y contarle cómo trabaja esa persona o cómo se trabaja en la empresa o darle un poco de feedback el sponsorship se basa en ayudar a que la gente tenga visibilidad perdón a que otras personas tengan visibilidad de esas personas siendo un poco más específicos normalmente en estos roles que son un poco de liderazgo técnico solemos ser parte de reuniones de reporting de reuniones de estrategia y demás y ahí es el momento son círculos son foros en los cuales otros ingenieros compañeros no están entonces aprovechamos tenemos que aprovechar esos foros para dar visibilidad de nuestros compañeros es decir mira haciendo el reporting pues esta vez estamos trabajando en mejorar la cobertura de test y Pepito o Faunalita es fulanita estuvo trabajando mucho en este en esto entonces hemos conseguido llegar a los números que queríamos llegar y parece una tontería pero si vas poniendo el nombre de la gente que está trabajando bien cuando llegue después el momento de hacer promociones no es lo mismo que te diga me gustaría promover a fulanita y nunca nadie haya escuchado hablar de fulanita a que yo te diga me gustaría promover a fulanita o proponerla a que se promueva y de repente llevan tres meses escuchando que fulanita está metida en todos los fregados y están trabajando un montón y colaborando un montón en generar impacto entonces ese tipo de cosas también tenemos que ayudar a dar ese tipo de visibilidad a que se